Todos listos en el clásico Francisco Arias Paredes Velocidad Ana 1200 metros la partida no demora Suerte para todos Instante solamente para la partida Banderola Roja Se dio en la partida, es bastante buena Monzonzon, pico en el comando con aventurera, alma fuerte Va pasando arriba y va avanzando el Jara El Jara va dominando el comando contra Monzonzon Por dentro va quedando alma fuerte, aventurera Maestra está avanzando, traslainen bastante cerca Sensation va capitalizando, Wanton Lady va pasando Arriba está avanzando Sly Crew Por dentro va quedando Changeray, Rosa Elida Maestra está avanzando, Wanton Lady Después va quedando New York, New York De la maestra está quedando Leher En el último lugar está Francis Cano Pasando por los 600 metros Alma fuerte mantiene cuerpo y medio en el comando Aventurera se le va colocando segundo con traslainen El Jara va avanzando fuerte Y va pasando por fuera Sly Crew Entrando a la recta final Traslainen en el centro dominando el comando por una cabeza Alma fuerte va quedando segundo Wanton Lady va avanzando con Sensation Y New York, New York Va avanzando en tres ejemplares Traslainen abriendo un cuerpo Segundo está Alma fuerte Por fuera está avanzando aventurera Sly Crew avanzando y New York, New York Pasando por dentro 100 metros Aventurera dominando Alma fuerte Aventurera un cuerpo Segundo está Alma fuerte New York, New York por dentro Llegando Aventurera con Alcy Segundo está arribando por dentro estrechamente New York, New York con Alma fuerte Maestra está arribando por el medio New York, New York, Franciscano, Traslainen Después está arribando Wanton Lady, Sensation, Changerine Monzonzonas, Rosa Elida, El Jara Y en el último lugar está arribando El Jempar Mujil El Jempar Mujil Aventurera un cuerpo